Y cuando estábamos recuperando la pelota, justo se lesionó Santana y nos quedamos sin cambios. Exacto. Más allá de todo, creo que no fue aquel Paraguay que uno pensaba iba a ser por las condiciones del campo quizás. No, yo creo que hay que tener en cuenta la envergadura del rival que había enfrente. Y es el primer partido del Mundial, tenemos mucha expectativa, mucha ansiedad, mucho nerviosismo. Creo que vale como esfuerzo, como resultado, tal vez no como expresión futbolística. Pero yo creo que hay que pensar en la situación de cada uno, quién es cada uno. Y empezar a valorar las cosas que realmente hay que hacer. Hasta luego. Martino y su autocrítica y su ansiedad y además su composición del momento.